Estudiantes, nuevamente nos encontramos en este subcurso de neurociencias. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a mirar las características principales que tienen los hemisferios cerebrales. Como lo veíamos en videos anteriores, las funciones del cerebro son supremamente importantes para contribuir en nuestro diario vivir y en todas las funciones y todas las actividades que llevamos a cabo a diario. Bien, vamos a hacer una representación o tenemos aquí una representación visual de lo que son los dos hemisferios cerebrales, los cuales están conformando parte de nuestro cerebro, los cuales están unidos por un tallo que se encuentra en la mitad uniéndolos, ¿vale? Entonces, ese me da la capacidad de que tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho se puedan unir. Bien, ese tramo que les menciono recibe el nombre de cuerpo calloso y es el puente de comunicación entre los dos hemisferios. Importante esto antes de hablar de las bondades de cada uno de ellos. Bien, ese puente que les estoy comentando llamado cuerpo calloso me permite el paso de información de un hemisferio a otro. Características. En esta imagen tomada de Google Imágenes, hemisferios cerebrales, encontramos una visión o una vista superior. Es decir, hacemos de cuenta que tenemos aquí un corte a nivel del cráneo, destapamos, quitamos la parte ósea y lo podemos ver desde una parte superior, desde una visión superior. Bien, características del hemisferio izquierdo. En este caso, hemisferio izquierdo, ¿sí? Encontramos que se especializa, según la teoría y según los autores, en la parte lógica, es decir, que nuestro hemisferio izquierdo representa la parte lógica, los números, habilidades en los negocios y nos permite o nos da las habilidades en la escritura, en el lenguaje, en la parte analítica y en el intelecto. Bien, entonces, nuestro hemisferio izquierdo está gobernando esas características. Bien, además, pues nos permite profundizar en temas de ciencia, en deportes, en juegos, como lo es el ajedrez y, pues, en muchas más situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? Son las bondades de ese hemisferio izquierdo. Ahora, aquí, encontramos características del hemisferio derecho, el cual, pues, nos lleva a un contexto más artístico, más emocional, más vivencial, en donde, pues, estimula el arte, la creatividad, la música. Gracias a ese hemisferio derecho, manejamos temas como la imaginación, los sueños, el componente espiritual, la percepción. Bien, entonces, en resumen, podemos afirmar que, gracias al hemisferio izquierdo, que sería el hemisferio lógico, el del raciocinio, el de la lógica matemática, gracias a él y gracias a las características de nuestro hemisferio derecho, arte, música, creatividad, podemos tener o ejecutar acciones. Entonces, la música son matemáticas, la ciencia son una serie de disciplinas con una transversalidad, el ajedrez se puede relacionar con la intuición. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que tanto un hemisferio como el otro no trabajan por separado, nos dan unas propiedades, pero cada uno de ellos se complementa en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. ¿Cuál es la importancia de ese cuerpo calloso que les comentaba al principio? Pues, ese cuerpo calloso es el puente que nos permite comunicarnos y realizar diferentes funciones. ¿Ven? ¿De acuerdo? Entonces, muy importante identificar esas bondades que tienen los hemisferios en nuestro diario vivir. Bueno chicos, los dejo hasta aquí, hasta otra oportunidad importante. Revisen la reseña histórica, revisen los hitos de las neurociencias, revisen autores principales y características del sistema nervioso y especialmente funciones de los hemisferios. ¿Vale? Hasta una próxima, nos volveremos a encontrar más adelante en este curso con más conceptos relacionados con las neurociencias. Gracias. Gracias.